Música Era yo doy mil dos, jabón y sus compañeros, al ángel del coñe todo, tan ex amigos y sinceros Música Pero no se percataba, que la muerte estaba enfiando, oculta de una granada, la joya está acariciando Música La muerte cuando te llega, no te da tiempo de nada Música Yo aún era hombre valente, con corazón caballada, era un gallo de valente, no le tenía miedo a nada Música Música Una muy fuerte explosión, coro por los cuatro vientos Música 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 Música